Damas, ¿cómo estás, Marce? ¿Qué novedades? ¿Qué tal? Muy buen día, Paco, Mario y la gente hermosa que amanece con nosotros. A todas las mujeres hoy en nuestro día, yo creo que ha cambiado muchísimo el enfoque del día de hoy. Yo creo que, como lo dijo Paco más temprano, hoy es día de reflexionar, día de reflexionar, sin lugar a duda. Y el pronóstico del tiempo nos pinta perfecto, porque amanecimos con una mínima de 22, ya vamos a los 24 grados, la máxima va a estar bastante bochornosa. ¿Qué tanto va a cambiar el tiempo? Le adelanto. Precio atmosférico en los 1,015 milibares y el fin de semana hay cambios. ¿De qué tipo? Le cuento después del corte. ¿Cambios acá sabrosones, Marce, para el fin? Sí. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Ok, Marce, vamos a estar al pendiente. Muchas gracias ya en unos minutos. Muy buen día, buen provecho a quien ya esté desayunando. Hoy nos vamos a ir rapidito en la sección del pronóstico del tiempo. Acompáñennos, acompáñennos, quédense con nosotros. Mínima de 17, allá en la Sultana del Norte, se van hasta los 31, máxima de 30 en San Luis Potosí. 31 para Durango, a los 11, 28 en Hermosillo, Ciudad Juárez, 7, 25. De los 6 a 14 en Tijuana y en La Paz, de los 15 a los 28 grados centígrados. Mesa central del suelo nacional, señor Solazo. Ahorita en el siguiente mapa le voy a enseñar por qué tenemos señor Solazo. Mínima de 11 en la Ciudad de México, máxima de 28. Igual para Puebla, máxima de 28. Zacatecas, 9 a 26. De los 11 a 31 para Querétaro. Perla Tapatía, máxima de 33 y máxima de 30 en Cuernavaca. Suroeste y Península de Yucatán. Morelia, 11 a 30. Máxima de 24 en Jalapa, de 30 en Oaxaca, 33 en Villahermosa. Igualmente, ahí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Blanca Mérida, de los 22 a los 34. Y Cancún, de los 23 a los 29 grados centígrados para el día de hoy. Vámonos, ¿por qué tanto sol? Ah, fácil, porque nos están apedreando el rancho por todos los flancos, por todos lados. Tenemos acá un núcleo de alta presión que genera, ya sabe, tiempo seco, sol radiante, condiciones estables. Y otra de este lado, en el Pacífico. Es por eso que tenemos muy baja probabilidad de lluvias en todo el país. Solamente tenemos una línea de vaguada o convergencia, que es esta amarilla aquí, que incrementa la nubosidad. Sí, incrementa la humedad, pero no al punto de precipitar. Está debilucha, no trae tanto en el morral esta línea de vaguada. Entonces, por esta humedad, tenemos sensaciones térmicas más bochornosas, más cálidas. En este ya casi primavera, casi todavía estamos en invierno. Tenemos de este lado una línea seca que incrementa la velocidad de los vientos en la franja fronteriza y condiciones igualitas. Pura buena noticia el día de hoy en el pronóstico del tiempo a quien le guste el solecito. Pero el índice UV estará elevado en todo el país. Por favor, proteja su piel. Amanecimos a 22, ya vamos a los 23, con sensación térmica de 24, máxima de 29, pero sensación térmica de hasta 32 grados. Probabilidad de lluvias por los suelos. Aproveche para lavar el coche, la ropa, lo que quiera. Y le adelantaba que el fin de semana esto va a cambiar. Sí, tenemos cambios el fin de semana en nuestra zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. Pero no es evento de norte, que más quisiera yo que un refrescamiento a gusto ni no. Solamente se va a incrementar la probabilidad de lluvias entre sábado y domingo. Por si tiene planes, el paraguas va a ser parte del plan. Visibilidad 16 kilómetros, humedad 93%, nubosidad 41%, viento de componente este sureste en velocidad 6 kilómetros por hora. Y presionamos su erica en los 1015 milibares. Nuevamente saludos a todos los que nos ven a través de Facebook, YouTube, en todas las redes sociales oficiales de N+. Ahí estamos en contacto con usted directito. No se vaya ni se duerma y mucho más no lo cambia que no hay más aquí en N+. Según segunda sección del pronóstico del tiempo, vamos a ver el termómetro mínimo y máximo de nuestro bello estado. Allá en la franja fronteriza, en, por ejemplo, Novo Laredo, amanecieron a 20, máximo de 32. De los 22 a 32 en Reynosa y de los 22 a 29 en Matamoros. Ciudad Victoria, 20 a 34 y ni una nube, va a estar fuerte el sol, índice UV elevado, zona sur, Tampico, Madero, Altamira y Mante. De los 21 a los 22 en la mínima y la máxima de los 28 a los 34 grados centígrados. Próximos tres días tiene planes, seguramente va a estar, va a estar ad hoc a lo que usted requiere estos días, porque está muy baja la probabilidad de lluvias con mañanas frescas, se pudiera decir mínima de 22, máxima de 29. El viernes condiciones de cielo igualitas y la mínima y la máxima también, pero no se confíe, porque aunque veamos 29 grados centígrados, la sensación térmica será mayor hasta el fin de semana. No se vayan ni se duermen, mucho más no le cambia, que ya no hay más aquí en N+.